Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 2, 58, parte 4, la filosofía del renacimiento Capítulo 7, los orígenes de la ciencia 389, Copérnico, Kepler Nicolás Copérnico, Coperniqui, parte del principio pitagórico platónico de la estructura matemática del universo para llegar a una exacta formulación matemática de la nueva cosmología Nació en Torn el 19 de febrero de 1473 Estudió en la Universidad de Cracovia y luego en Bolonia, en Padua y en Ferrara Donde se doctoró en Derecho Canónico, 1503 Después de una segunda estancia en Padua, 1503-1506 Volvió a su patria, donde vivió entre los cuidados administrativos de un canonicato y los estudios astronómicos Murió en Frauenburg, el 24 de mayo de 1543 Su obra fundamental, The Revolutionibus Orbium Celestium Libri 6 Fue publicada pocos meses después de su muerte Dedicada al pontífice Paulo III Apareció con un prefacio de Osiander Que limitaba el alcance de la doctrina de Copérnico Presentándola como una simple hipótesis astronómica Que no cambiaba la concepción del mundo establecida por los antiguos Y en realidad, sólo más tarde se comprendió el alcance revolucionario de la doctrina de Copérnico Que señalaba la destrucción definitiva de la cosmología aristotélica Copérnico, en efecto, demostró que todas las dificultades que hallaba esta cosmología En la explicación del movimiento aparente de los astros Se resolvían fácilmente admitiendo que la Tierra gira alrededor de sí misma En vez de considerarla como el centro inmóvil de los movimientos celestes Y reconoció los tres movimientos de la Tierra El diurno alrededor de su propio eje El anual alrededor del Sol Y el anual del eje terrestre respecto al plano de la Edíptica Copérnico demostró que esta hipótesis suponía una enorme simplificación de los movimientos celestes Y era, por tanto, conforme al procedimiento de la naturaleza Que tiende a alcanzar sus efectos con los medios más simples Demostró también como a su vez sus cálculos matemáticos Se simplificaban prestándose fácilmente a explicar la observación astronómica La doctrina de Copérnico fue combatida por motivos religiosos por católicos y luteranos Un astrónomo danés, Ticho Brahe, benemérito observador de hechos astronómicos Sostuvo que solamente la Tierra, la Luna y el Sol giraban alrededor del eje terrestre Y los demás planetas alrededor del Sol Pero de las mismas observaciones de Ticho Brahe Su amigo y discípulo, Kepler Sacó la más amplia confirmación de la doctrina de Copérnico Con el descubrimiento de las leyes reguladoras del movimiento de los planetas Juan Kepler nació el 27 de diciembre de 1571 en Wales, cerca de Stuttgart Fue profesor de matemáticas, ayudante de Ticho Brahe Y murió en Ratisbona el 15 de noviembre de 1630 Debió luchar ásperamente con protestantes y católicos por sus ideas Y solo con dificultad consiguió procurarse los medios para publicar sus obras Tuvo que luchar para salvar de la hoguera a su madre acusada de brujería En su primera obra, Prodomus de 1596 Exaltaba líricamente la belleza, la perfección y la divinidad del universo Y veía en él la imagen de la Trinidad Divina En el centro del mundo estaba el Sol Imagen de Dios Padre Del cual se deriva toda luz Todo calor y vida El número de los planetas y su disposición alrededor del Sol Obedece a una ley precisa de armonía geométrica En efecto, los cinco planetas constituyen un poliedro regular Y se mueven según esferas inscritas O circunscritas al poliedro delineado por su posición respectiva En esta obra atribuía el movimiento de los planetas A un alma motriz de los mismos O al alma motriz del Sol Pero el mismo esfuerzo de hallar en las observaciones astronómicas La confirmación de estos principios filosóficos De estos principios filosóficos Pitagóricos o neoplatónicos Le condujo a abandonarlos En sus escritos astronómicos y ópticos En lugar de las inteligencias motrices Puso fuerzas puramente físicas Consideró que el mundo participaba necesariamente De la cantidad Y que la materia estaba sujeta necesariamente A un orden geométrico Pero siempre permaneció fiel al principio De que la objetividad del mundo Consiste en la proporción matemática Implícita en todas las cosas Este era el mismo principio Que había animado la incesante investigación de Leonardo Y al mismo principio se debe El descubrimiento más importante de Kepler Las leyes de los movimientos de los planetas Las dos primeras leyes Las órbitas descritas por los planetas Alrededor del Sol Son elipses Uno de cuyos focos lo ocupa el Sol Las áreas descritas por el rayo vector El segmento de recta que une El planeta con el Sol Son proporcionales al tiempo empleado En recorrerlas Fueron publicadas en Astronomía Nova Del año 1609 La tercera ley Los cuadrados de los tiempos empleados Por los diversos planetas En recorrer enteramente sus órbitas Se relacionan entre sí Como los cubos de los ejes mayores De las elipses descritas por los planetas Apareció por vez primera En la obra Armónices Mundi Armónices Mundi De 1619 Las observaciones de Ticho Brahe Permitieron a Kepler Descubrir Sus leyes Y corregir de esta forma La doctrina de Copérnico El cual admitía El movimiento circular de los planetas Alrededor del Sol Pero el descubrimiento de Kepler Confirmaba definitivamente El valor del procedimiento Que reconoce en la proporción matemática La verdadera objetividad natural La ¿Qué es la La La